El Pasmo de Triana Iluminado su adroganche Va a perder en el vuelo una estatuas de pasión Sólo él me convirtió Y va la muerte con la luz que la barro Sacra española rotó la diosa de su cielo Juan Belmont en el vuelo una estatuas de pasión Sólo él me convirtió Para, te trae y manda El Pasmo ya no anda Deluca a tus amigos Eres la verdad Después de que nadie más Sacra española a que todo te animas oye La pistola puso fin a tu valor ¿Eres española en qué plata toreas hoy? Música 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 Para, manda y tembla, del monte, nunca tiembla, de luz a tus amigos, eres la verdad, y después de él, nadie más. Sacré española, aquel toro de arriba soy, una pistola puso fin a tu valor, Sacré española, y qué plaza torea hoy. Hoy. Sacré española, y qué plaza torea hoy. Gracias. 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 Gracias.